Hola Hola chicos Estamos en la segunda parte de Zona Pipegen Claro Y posiblemente Me dieron muchos likes y seguiremos con la segunda parte Obviamente esta seria la ultima parte Si Por si gano pie A ver esta vez la tendre ganada Empecemos Omitir Clarónico La de arriba Cargando Muy bien Ya me conozco el camino Por el otro Muy bien Vos me pediste que descargara este juego Vos Ah si Yo te pediste que si me descargara este juego Chicos Prontito Hago un canal Solo tengo un canal de aplicacion Cuando sea mas grande Ahora si voy a hacer un canal Ay me pensara en el nombre Bueno hablamos al ultimo No quiero ponerlo No quiero ponerlo en mi hermano Ah y encargate de reforcer de las musicas Ahora ponera La segunda nico Ahí Y esto es A ver A ver Contra el co Esto podia ser peor Para alguien mas como yo Verdad Algo Algo me dice que ahora si me estoy dirigiendo A la muerte Exacto Y tiene suerte porque le afague el sonido A ver Ya me estoy dirigiendo hacia A ver Espera de comer por fuego Espera de hacerse picar yo Uy no Ay esta mi peor pesadilla nico Si pesemos ahi A la puerta nico Muy bien Aquí van Aquí van A ver Aquí voy nico ¡Demonio! Ahora si ¡A correr! Ay no otra vez Empezamos con los Los flageos A ver Denle like Si quieren que Si quieren que mi hermano gane Por si pierdo Adios No Ya esta Fin del juego Ya esta Fin del juego Ya esta Fin del juego ¡Demonios! Yo crei que iba a lograr pero De la nada Me Apareces De mi Eh Por que le pusiste pausa nico En serio Como es que no me fijé de el Tu crees que Como me apareció atrás de mi nico Chicos Quieren otra vez Eh Mejor no Porque esto es lo peor que he jugado Mejor juega otra cosa Eh nico no tengo otro juego Seguirá retrocediendo a la misma música Ah Esto es peor Es el peor juego de Que había jugado en mi vida Chicos no se descarguen ptf Claro Porque a A partir de ahora No volveré a Jugar este juego Nunca Más Nunca Volveré a jugar este juego En mi vida Pues borratelo Mejor me lo conservo Como recuerdo Mejor no lo vuelvo a descargar Chao chicos Chao Esta fue la ultima parte No quiero volver a jugarlo en el resto de mi vida Adios Adios